Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a todo. Buenas tardes a todo. Veros de verde, de verdad que me emociona. No sabéis, bueno, sí lo sabéis, pero lo voy a repetir una vez más. Estos diez más tres años que lleváis, la influencia que habéis tenido sistemática en los movimientos, en cómo se hacen las cosas y en cómo se ve la vivienda en el Estado y fuera es totalmente apabullante. No me voy a parar mucho como hablar del tema de la vivienda ni tal, sino un poco analizar con vosotras el impacto que habéis tenido durante esta historia de los diez más tres años, el impacto que habéis tenido a nivel internacional y que de ahí muchas miradas se han puesto en vosotras. Y de ahí un poco también esta idea de trabajar entre la Fundación y vosotras para sistematizar en un momento dado, pararnos, tener ese hueco como para decir, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? ¿Nos escuchamos entre todas? Vamos a hacerlo de forma colectiva, ¿no? Como cogiendo las narraciones de todas. Me parece que es, bueno, pues eso, para celebrar. El libro lo tenéis físicamente. También parte de esta propuesta es un vídeo que luego veremos, que presentará Pau. Y tenéis online la versión en PDF, tanto en castellano como en inglés. En el futuro, si hay más idiomas, miraremos de traducir, ¿o qué? Así que... Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. De alguna manera, nosotras no estamos aquí... Bueno, veis que el libro es gratis y la Fundación lo que quiere básicamente es no hacer una especie de celebración desde el punto de vista folclórico, ¿no? O casi animista de las cosas o simbólico de qué es lo que se supone para los movimientos La Pan y nada, sino hacer de este libro un instrumento del cómo se hacen las cosas para contárnoslo y para seguir. Trabajando, influyendo y cambiando nuestras vidas. Entonces, nada, yo solamente quiero daros de nuevo muchísimas gracias a todas por todo este trabajo, por todo lo que habéis hecho y... Viva La Pan, o sea, así de claro. No me enrollo más, que ahora lo que voy a venir es que habléis vosotras, que es lo que más emoción nos da a todas, ¿no? Pero lo primero es que voy a presentar un poco aquí a estos dos monstruos que hay de la izquierda y de la derecha. Lo primero que voy a hacer es presentar a Llobao, que ya le conocéis, cercano a La Paz y siguiendo a La Paz desde 2011. Él es periodista, pero aparte, bueno, ha escrito piezas tan interesantes como Retras de una Barcelona comunitaria. Y ahora va a sacar Habitar las Trincheras. La Trinchera. La Trinchera. Total, que es un crack para mí. Ya iremos leyendo con tranquilidad el libro y tal, pero cómo os da voz, siendo una voz neutra la de Joao, me parece de un cariño, de una capacidad y de una inteligencia que yo te lo agradezco porque está para mí, ya lo hablaremos bien, pero ese texto para mí es de los mejores que se podrían dar para una función como esta. Así que, bueno, Joao también luego llevará toda la sesión, o sea, que luego contará mucho más. Y por aquí está Pau, Pau Paus, que es cineasta, director de cine, estuvo en la Comisión de Comunicación de La Paz Barcelona del 13 al 15 y, bueno, pues hizo los siete días con La Paz, ¿no? Siempre me equivoco con los títulos. ¿Qué tenía aquí? Esa la he dicho yo. En la, en la, pa. Y luego el mitiquísimo Alcaldesa, ¿no? Así que, bueno, yo ya paro y nada, para vosotras. Y ya no sé qué más decir. Es que tengo mucha emoción, de verdad. Me parece un folclórico. Estamos servidas de micros, no sufrás. Podéis intervenir en cualquier momento. Tienes ahí para atagarnos. Pues muchas gracias, Vera. Gracias por esta presentación. Y tú también tienes que vender el libro, o sea, que eso está bien. Bueno, venderlo no, porque lo hemos tenido gratuitamente. También gracias a la fundación. Y yo quería contaros un poco, antes de empezar, de dónde viene este libro y también qué vamos a hacer hoy aquí. Como tengo estas dos misiones así de partida. El libro de entrada surge de una inquietud mía por la PA, digamos. Yo empiezo a trabajar de periodista en 2011 y empiezo en gran medida siguiendo a la PA. Y yo no me planteaba ser periodista. O sea, no era algo que estuviera en mis planes. Están mis padres aquí y lo saben. Pero me acabé metiendo ahí y yo creo que la PA es de las cosas que me ha empujado a dedicarme a esta profesión. Me gusta dedicarme a contar historias de gente que trabaja para hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar más vivible. Y para mí la PA es fundamental en este sentido y es un colectivo del que yo he aprendido mucho. Y de esta, no sé, interés, pasión, no sé cómo decirle, salió un primer libro que es este que vamos a traducir ahora al castellano, que es Habitar la trinchera. Y de ahí me quedó la... que es un libro que habla de la historia de los movimientos por la vivienda en Barcelona, que en gran medida es lo que precede a la PA. Y me quedé con las ganas de poder hablar de la PA. Y poder hacer algo para los 10 años, que lo hablamos con Lucía en su momento y salió el proyecto y estábamos buscando cómo hacerlo. Ya lleva 12 años la PA, lo presentamos ahora que ya está a punto de cumplir los 13. Pero estuvo bien hacerlo despacio porque también fue dándole forma al proyecto. Y ver un poco, pues Santi, por ejemplo, que está en PA Internacional, pues nos decía qué les interesaba a la gente de otros colectivos que venían. Y de ahí salió esta idea de hacer algo que más que solamente un retrato de lo que es la PA o de dónde viene la PA, fuera una herramienta que pudiera servir tanto para el propio movimiento como para otro tipo de organizaciones. Y de ahí sale esta idea de este manual de uso. El título es un poco tramposo porque no es... a ver, no os va a enseñar cómo hacer una PA y cómo funcionar como la PA, porque esto es una cosa que en cada sitio funciona de una manera. Pero lo que quiere es recoger, como dice el subtítulo, aprendizajes que puedan servir como punto de partida para distintas luchas en distintos territorios y por distintas causas. Y ahí hay que agradecer mucho también a la Fundación Rosa Luxemburgo que apostara por este proyecto y que el acompañamiento, el ir compartiendo este proyecto en todo el proceso, que ha sido muy chulo, y adaptarlo también a este contexto de pandemia que fue cuando se hicieron todas estas entrevistas. Bueno, lo tenéis en las manos, no sé, os podría hacer un repaso del índice, pero creo que mejor que lo hagáis vosotras. Pero la idea es un poco esto, pensar que es la PA desde niveles muy distintos. Desde una cosa que es fundamental y que veremos en el vídeo que ha preparado Pau, que es el poder llegar a un sitio y sentirse a gusto, sentir que estás bien, que es una cosa que a veces le faltan a muchos movimientos sociales, como poder entrar por la puerta y sentir que estás en un sitio seguro, en un sitio donde estarás mejor de lo que estabas antes de entrar, que me parece algo como fundamental. Hasta cuestiones más macro, ¿no? Cómo desobedecer las leyes, cómo hacer un ejemplo en lo que es la asociencia civil y también cómo cambiar esas leyes, ¿no? O sea, como estas dos patas con las que juega siempre la PA y que trataremos un poquito aquí. Y para no extenderme más, lo que le hemos, lo que encontrábamos sentido a esta presentación era, pues no estar yo hablando de mi libro, como... sino que esté la gente de la PA hablando de este que espero que puedan sentirse como su libro, ¿no? Y me hace ilusión, pues, que haya gente aquí de distintas PA, gente que ha venido de otros puntos del Estado también y también, pues, compañeras como de otras luchas aquí en Barcelona. Intentaremos ir navegando un poco por esto. Después de ver el vídeo de Pau, que yo lo volví a ver esta mañana y pensaba, bueno, no hace falta leer el libro porque en el vídeo ya está como... recogen ocho minutos aquí como las cuestiones fundamentales de las que hablaremos, ¿no? Pero está bien para empezar porque luego ya hablamos con todo esto ya dicho. No sé, o sea, que Pau, no sé. Bueno, seré breve porque hay un programa largo. Yo lo que quería contar es que este vídeo nace un poco como por enésima vez la Rosa Luxemburgo, aparte de... o sea, con esta mirada que yo creo que tienen que es muy amplia y siempre están como muy abiertas a posibilidades, como la idea de decir, vale, que haya un libro pero que también haya un vídeo que lo complemente, ¿no? O sea, nace un poco de esta idea. También es habitual en este tipo de situaciones que la gente de la PA lo que te pide es que en este vídeo expliques todo y más, ¿no? Entonces, como siempre hay esta cosa de que en el vídeo salga esto, que en el vídeo salga lo otro, ¿no? Siempre hay... Y en esta mezcla de decir, vale, Joao está haciendo un manual de cómo funciona la PA, ¿no? Un poco una idea de... pensado incluso con el que alguien de fuera lo pueda entender. Digamos que yo cuando pienso en la PA, que tuve la suerte de conocerla durante muchos años, hay un día muy concreto de la PA que para mí es muy importante y que he oído un montón de historias de gente de la PA, que es, la frase siempre empieza, el primer día que yo llegué a la PA, ¿no? Mucha gente tiene muy en la cabeza que el primer día, que a veces es un día en el que a lo mejor entraron cinco minutos y se fueron, a veces es un día en el que se abrieron y lloraron y lo contaron todo. Bueno, tiene como muchas... hay como muchos tipos de testimonios, pero es un día que a mí siempre me ha parecido que condensa muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando le daba vueltas un poco la idea de cómo puedo explicar la PA en un vídeo pequeñito, pero que esté el máximo allí, me vino muy claro, ¿no? O sea, la asamblea de bienvenida, que es este primer día. Entonces al final el vídeo que veréis es un vídeo que lo que hace es explicarte este primer día y te lo hace para mí mezclando lo que yo creo que es más potente de aquel día, que es un día que es un cruce de caminos. O sea, el primer día es el primer día para gente que va por primera vez, pero son en la mayoría de los casos asesorados, acompañados, sostenidos, aconsejados por personas que en su día también llegaron por primera vez, ¿no? Entonces esta sabiduría de la PA que nace de la propia experiencia, como decía Joao, a nivel legal, a nivel de muchas cosas, pero también nace de la experiencia empática de yo he estado aquí, yo te entiendo, yo sé cómo te sientes, ¿no? Es el día en el que mucha gente dice me dejé de sentir sola, es el día en el que mucha gente dice cambió todo, ¿no? Me di cuenta que no solo yo estaba con este problema, etc. Entonces yo creo que es un día donde se condensan muchas cosas y es verdad que podríamos hacer una película de dos horas sobre este primer día, pero bueno, la idea era revisitar este primer día, hacerlo incluso con imágenes de archivo de 2010, 2013, porque al final la Asamblea de Bienvenida ha ido perfeccionándose y mejorando, ¿no? O sea, es una cosa que la PA repite cada semana desde hace 12 o 13 años, ¿no? Es como este acto de… se viste de anfitrión a la PA, ¿no? La gente llega, se preparan, piensan antes la manera de cómo acoger a esta gente que viene por primera vez y esto repitiéndose durante años y años. Entonces las imágenes de archivo nos enseñan distintas asambleas de bienvenida, pero las personas que veréis que os lo cuentan son en su mayoría activistas de la PA que en su día llegaron con un problema hipotecario y que en muchos casos después de resolverlo se han quedado allí para ser las que reciben a estas personas que vuelven a llegar, ¿no? Entonces la idea de esta rueda yo creo que es lo más bonito de este día. Lo veréis ahora, como decía Joao, yo creo que es un vídeo que funciona muy bien como aperitivo, o sea, yo creo que lo potente del encuentro de hoy es la gente que luego subirá aquí e irá detallando con más matices, pero bueno, así a modo de presentación creo que puede funcionar y a nivel personal súper agradecido de esta otra oportunidad de poder hacer un vídeo para Rosa Luxemburgo y de verlo todas juntas y de saber a ver qué os parece. O sea que yo creo que ya vamos con el vídeo y arrancamos. Gracias. Al comienzo, pues lo primero que es arreglar el local. Poner las sillas en orden, todo para que cuando la gente venga esté todo adecuadamente, ¿no? Para hacer una buena recibida. Les pregunto, ¿no? Si es por primera vez que vienen, pues se le han llevado a un buen sitio, con una sonrisa, ya, con amabilidad y el respeto. Porque estas personas vienen sufriendo, vienen con un grave problema, que van a perder su casa o que se van a quedar en la calle. Mi primera asamblea, no puedo hablar. Me dio mucha vergüenza. Vi tanta gente, había mucha, mucha gente, que me intimidó a hablar. Llegué con un sentimiento de culpabilidad, vergüenza y frustración. Cuando yo conté mi caso, pues me puse a llorar porque estaba desesperada. Y los ánimos que me dieron todos, no te preocupes, no estás sola, vamos a luchar contigo. Una vez llegas allí, ves que tú estás muy mal, pero es que hay gente que está mucho peor. Tienes muchísimo miedo a qué es lo que va a pasar contigo si no se soluciona tu caso. Yo veo que hay mucha gente que no sabe dónde está llegando. Y entonces por eso es muy importante también situar qué es y qué no es la PAH, ¿no? Y dónde están y qué pueden esperar y qué no pueden esperar. Es muy importante saber que no somos gestores, no somos abogados, somos un movimiento que entre todos hacemos uno, que no llevamos el caso concreto de nadie en particular, que todo tiene que pasar por la asamblea, pero con todas las herramientas que tú necesites, todas, absolutamente todas, para que tengamos la asamblea, y donde no lleguéis tú, llegaremos vosotras como PAH Barcelona. Bueno, es muy importante que esa asamblea previamente haya sido preparada. Que haya un grupo de personas que trabajan para que esa bienvenida funcione, para que haya una dinamización, para que haya, pues, quién está controlando el silencio, quién pasa los micros. El que toma turno de palabras, el que lleva el calendario, el que lleva el acta. Y la gente cuando ve algo ordenado, también se relaja. Te organiza la cabeza también, ¿no? Puedes ver un objetivo claro, ¿no? Hacia dónde dirigirte, hacia dónde quieres ir, ¿no? O qué quieres cambiar. Para mí es súper importante dejarles muy en claro a las personas, más allá de lo que es la PAH, en lo que te tienes que convertir tú al estar en la PAH. Que es empoderarte. Todos los que estamos ahí lo hemos logrado nosotras. Nadie ha ido por mí a hablar con abogados o con el casero mío. He ido yo a hacer todo eso. Entonces, si yo he podido, todos los demás pueden. Y esto el primer día o los primeros días no te queda muy claro. Porque, claro, es que ostras tú. Si no tengo un abogado, ¿quién me lo va a llevar el caso? No, no, terminas llevándolo tú misma. Tengo un bebé de diez meses. Y, bueno, tenía un abogado de juicio que no hace nada. Tenía un juicio y el hombre no me llamó. Cuesta, cuesta bastante. Las personas sí estamos acostumbradas a ser muy cómodas y a ir a lugares a que nos resuelvan los problemas. La PAH no resuelve el problema de nadie. La PAH da una información y la persona se empodera y toma su caso y la lucha y acompañamos entre todos esa lucha, ¿no? Lo de jueves, pues cuando recibimos contestación del escrito al abogado y dice que sigue con el lanzamiento. Que no se paga. Es que la gente que estamos allí, somos gente de la calle. Y hemos ido aprendiendo a base de esos tropezones, de esa gente que anteriormente estuvo antes que tú y se han ido traspasando esta información, estos conocimientos, esta lucha. Yo sé por lo que está pasando, el terror que está viviendo la persona que está siendo afectada. Yo lo viví, yo viví con miedo, yo tenía pesadillas. Y de pronto te encuentras con una persona que está en el mismo lugar y es que la sabes acoger, la sabes impulsar y decirle, oye, yo pasé por lo mismo que tú y vamos a sobrevivir y vas a salir adelante, ¿no? O sea, sí se puede. Alguien de aquí que ya lleva tiempo, ¿sabría cómo contestar qué paso pasé? Yo creo que puedes hacer dos cosas. Ir tú al juzgado y presentarte como que tú estás allí en la vivienda. Yo hablaría con el CIS y diría, cérrame el caso. Sin ese asesoramiento colectivo, sin ese todo el mundo puede aportar algo, sin ese yo también sé la respuesta que le van a dar, porque es la pregunta que yo hice también cuando yo llegué y ahora ya la sé, sin nada de todo esto, entonces seríamos servicios sociales o seríamos un servicio que es lo más habitual en otros colectivos, ¿no? Ven aquí, yo te cojo tu caso, yo te lo soluciono y ya está. Y eso también forma parte del aprendizaje, porque empiezas a dar paso al yo, al yoísmo, por la solidaridad, el apoyo mutuo. Bueno, buenas tardes, yo soy Yolanda, soy ex afectada, pero... Pero bueno, voy a seguir aquí con la paz de Barcelona que me ha devuelto la vida, me ha devuelto todo. Cuando lo logra, cuando cada uno de los logros de cada una de las personas es empoderamiento para la persona, ¿no? Es que la gente florece, le cambia la cara, le cambia la actitud, le cambia... vuelven a nacer. Un año después de empezar mi camino, yo ya he resuelto mi caso, tengo un alquiler social por siete años y sigo estando en la paz por las ganas que tengo de ayudar a otras personas a que no pasen el miedo, la vergüenza y la desesperación de estar sola. Yo que llevo bastante tiempo en la paz, la paz siempre nos hemos ido reinventando, ¿no? O sea, han salido cosas y nosotros les hemos dado la vuelta, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que la contra, los contrarios, los bancos, los políticos también han aprendido y también nos van dando la vuelta. Nuestro objetivo es cambiar las leyes, donde todos nos beneficiemos. Actuar siempre como herramienta, resolver el caso concreto, pero como herramienta de denuncia de forma que se reconozca el derecho a una vivienda digna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, no puedo reír con esto. Después de este vídeo, pero nos da un punto de partida así... Yo creo, Lucía, Paco, si queréis subir. Esto va a ser un poco así campechano, yo creo. No vamos a fingir que sabemos el orden de todo perfectamente tampoco. No sé. Si tenéis los micros ahí, ¿qué os ha dejado Lili? Bueno, pues empezamos esta ronda ahí de intervenciones de gente cañera que ha participado en este libro y empezamos con Lucía Delgado, que es de la PA de Barcelona y Paco Morote, de la PA de Murcia. Y creo que es chulo empezar con ellos porque, claro, tenemos un manual de uso de la PA, ¿no? Y a lo mejor lo primero que se pregunta la gente es cómo se forma una PA. Es una pregunta que no está entre las preguntas de los capítulos porque seguramente se responde a través de las muchas otras que hay ahí, ¿no? Pero tanto Lucía como Paco formaron una PA cuando no se sabían muchas de las cosas que se han ido aprendiendo en estos 12 años y pico. Pues quería empezar hablando un poco porque Lucía estaba en el primero de los primeros días, ¿no? De estos que se recogen en este vídeo de PAO. O sea, Lucía es de las fundadoras de la primera PA, que es la PA de Barcelona. No sé cómo se funda una PA o por qué se funda una PA, Lucía. Hay que mantener apretado. ¿Ara? Sí, venga. Pues en primer lugar, pues felicitarnos, felicitarte por el libro y el vídeo. Yo me he emocionado mucho cuando lo he visto porque también, ¿no? Bueno, volver a ver a compañeras de otra manera porque al final la PA es como muy rápido todo, ¿no? Es como estamos haciendo una cosa y al momento estamos ya con otra. Y supongo que el pararte al pensar y escuchar, ¿no? En estos momentos, pues, no sé, te vienen un montón de imágenes a la cabeza y dices, jolín, pues sí que hemos hecho cosas, ¿no? Es como... Y, bueno, eso, sobre todo agradeceros, agradecerte por el libro. Y, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, básicamente, que se ha explicado también, creo que Noelia lo comentaba, ¿no? La PAN hace justamente como respuesta social a unas leyes injustas con el objetivo de cambiarlas, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo. Yo llegué a la PA y me inicié en la PA en mi activismo. Yo no había estado en ningún sitio antes, ¿no? No sé, participando en otros espacios de activismo social. Fue mi primer contacto, ¿no? En una plataforma o en un... Y fue también por curiosidad y por un poco casualidad, ¿eh? Porque esto va así en la vida. Porque yo tenía un compañero, yo estaba trabajando en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, en mi profesión, que es Ingeniería Tecnica Industrial, no tiene nada que ver con las hipotecas, como podéis ver. Y tenía un compañero en el despacho que era... Que empezaba a explicar cosas de hipotecas y no sé qué y hablaba de hipotecas. Y yo, ¿pero qué, Ernest, qué haces en tu vida si estamos aquí con reactores químicos y tal? Y entonces me explicó que había un grupo de personas que se estaban quedando. Porque, bueno, pues me explicó un poco esto, ¿no? De las hipotecas, ¿no? Que las hipotecas habían subido mucho y que esto iba a explotar y que no sé qué. Pues me interesó. Entonces empecé a ir a estas reuniones. Y yo cuando me enteré que aunque dejases de pagar la hipoteca porque no podías pagarla y el banco se quedase tu piso, aún así, pues tenías una deuda de por vida, a mí eso me hizo un clic en mi cabeza. Y yo dije, esto es súper injusto, no puede ser. Y a partir de ahí, pues que estoy en la PA, ¿no? Y hasta que no cambie eso no me voy a ir. Entonces, como... Porque una de las cosas de la PA es eso, ¿no? Que somos muy cansinas, muy pesadas, muy cabezonas. Entonces, un poco, ¿no? El inicio así mío, concreto, de la PA fue ese. Y entonces, en base a este grupo de personas de Barcelona y de Terrassa, sobre todo, que empezamos, ¿no?, pues a reunirnos y ver de qué manera, ¿no? Podíamos ver si la hipótesis esta de que había mucha gente que ya en el 2009 no podía pagar la hipoteca, que habían desahucios ya, pero estaban invisibilizados, pues lo que hicimos es algo como muy sencillo y muy simple y muy de sentido común, como hacemos mucho en la PA, ¿no?, no sin grandes cosas, que es pegar carteles por toda la ciudad de Barcelona diciendo, pues esto, pues si estás hipotecado, si no puedes pagar esta hipoteca, si tienes una orden de desahucio, pues acude, pues tal día, tal hora, tal sitio. Un poco fue así como se formó la PA. Ese día fue una reunión en un sitio que está en el Raval, la Casa de la Solidaridad, un domingo, y llegaron 100 personas, entonces fue como, guau, esto promete, ¿no? Esto promete, y un poco fue, el inicio fue así, ¿no? Luego le entraremos, porque, bueno, no todo lo, yo creo que el libro está guay por eso, ¿no? Justamente yo creo que la PA ha aprendido de todos los errores que se han cometido, y justamente porque no la he visto como un error, sino como la he visto como una manera de superación, de hacer las cosas mejor. Y yo me callo, que ya te he dicho, que yo me enrollo mucho, me tienes que ir. Pero no, pero enróllate lo que quieras. Bueno, no, que hay mucha gente, pero puedes todavía. Paco, vosotros montáis en Murcia como de las, bueno, la primera PA fuera de Cataluña, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Joao, y enhorabuena por el libro. Porque te ha salido genial, y gracias a Rosa Luxemburgo por haberlo sacado, por haber permitido que salga. Bueno, yo sí había andado por movimientos sociales antes que en la PA, y, bueno, pues sí, movimientos medioambientales, movimientos de lucha por la PA, allá por los 80, movimientos anti-OTAN, en fin, sí tenía, vamos, cierto bagaje de activismo social, ¿no?, en diferentes frentes. Y, bueno, pues, fijaros en qué contexto, en el año 2011, 2010, 2011, que es cuando empiezan, si recordáis, la lucha por revertir los recortes. Es decir, había una serie de gente, aquellas mareas famosas, la marea blanca de la sanidad, la marea verde de la educación, o sea, aquellos movimientos sociales de gente que se movilizaba para conseguir revertir unos recortes. Es decir, ellos querían, ellos luchaban por mantener unos derechos que parecían ya consolidados. Y, sin embargo, a los pirados estos de la PA se les ocurre lanzarse a movilizarse en esa coyuntura de crisis salvaje para conquistar un derecho que no existe. O sea, qué nariz, o sea, qué, digamos, contraste de lo que nosotros empezamos a hacer. Yo, bueno, en Murcia en concreto, bueno, pues, eso, a finales de 2009, pues, empiezan amigos, gente conocida, que empiezan a tener, a recibir cartas de desahucio. Y, bueno, ¿y esto qué es? Ni puñetera idea de qué era aquello. Entonces, bueno, pues, digamos, del bagaje anterior, pues, conocemos abogados, conocemos gente y tal, y empezamos a investigar a ver de qué manera se le puede ayudar a la gente. Y resulta que a la gente no se le podía ayudar, porque la legislación de aquel momento, lo único que permitía, pues, era que tú fueras al juzgado y decir, oiga, que se ha equivocado el banco, que yo he pagado, que esto es un error. Si no tenías esa excusa y podías justificar el pago, tú ibas a ir a la calle, ¿no? Y entonces, bueno, investigando varios compañeros y tal, pues, uno de ellos, no sé si a lo mejor lo conocéis, José Coy, que estuvo con nosotros bastante tiempo, pues, investigando, se encuentra un teléfono de Barcelona, llama y le contestaba a una chica, se llamaba Ada Colau, y ahora creo que trabaja de alcaldesa. Bueno, esta compañera, esta compañera increíble, pues, se pone, en fin, este compañero de Murcia, José Coy, y habla con Ada, y, bueno, pues, empieza a haber intercambio de información, intercambio de cosas y tal, y, bueno, pues, empezamos, lo único que podíamos hacer al principio, pues, era lo que hacíamos, que era ir a las puestas de las casas a parar los desahucios. No había ningún otro tipo de recurso. Tuvimos la suerte, eso sí, que en breve, en poco tiempo, nosotros, la Paz de Murcia, la constituimos en mayo de 2010, o sea, año y pico después que aquí, un año más o menos, después que aquí en Barcelona. Bueno, y lo único que hacíamos, pues, era eso, al principio éramos poca gente, éramos noticias de sucesos, y tal, porque, pero, bueno, tuvimos la suerte de que enseguida vino el 15M, el 15M desde, bueno, quiero, me imagino que habrá pasado en muchos más sitios, no solo en Murcia, pero la gente que estábamos en la Paz de Murcia, estábamos también impulsando el 15M. Y entonces, no nos costó mucho que el 15M en Murcia, como pasó en el resto del Estado, pues, asumiera los postulados de la Paz. Y eso multiplicó por muchas cifras la cantidad de gente que venía a parar los desahucios. Y fue, digamos, un momento de una, o sea, de mucha lucha, de mucha represión, también de mucha criminalización, pero también de mucha efervescencia y de un crecimiento enorme. Y, bueno, fueron, digamos, pues, los primeros pasos. Y, efectivamente, la gente se quedaba, después de resolver su caso o su problema, no consideraba que había acabado el problema. Y la gente se quedaba a seguir luchando por el resto de problemas. Y eso era, tenía mucha fuerza. Y yo no sé si parar, porque creo que tenía que hablar una persona o dos más. Bien, bien, clavao, clavao. Pues, si os parece justamente esto de cómo la gente se queda, yo creo que hablaremos ahora con Delia y con Diego. O sea, que muchísimas gracias. Si podéis dar el micro a Lili, que hará ahí la limpieza. Muchísimas gracias. Me dicen por el pinganillo, que es Pau llegando hasta aquí al escenario, que os recuerde que al final del libro tenéis el QR y el enlace para poder ver el vídeo, si lo queréis volver a ver en casa y emocionaros otra vez. Pues seguimos con Delia Serare, de La Paz de Barcelona, y con Diego Sanz, de La Paz de Vallecas. Mira, Lili os trae dos micros, si queréis cogerlos. Tenéis ahí, en la mesa de ahí. Lucía y Paco nos hablaban de esta experiencia de montar la plataforma cuando no existe, como detectar esta necesidad y organizarse para responder. Antes en el vídeo veíamos lo que es este primer día, esta bienvenida, pero me gustaría hablar con vosotras un poco de lo que pasa después de ese primer día. Y de entrada contigo, Delia, porque tú llegaste ese primer día, como las compañeras que salían aquí de Pau Barcelona, con un problema de vivienda y luego te quedaste ahí. Más allá de tu problema, pasaste tú a ayudar también a otra gente. No sé cómo se vive esto, si nos puedes contar un poco. No, vale, gracias, wow, impone esto, no es como una asamblea de asesoramiento. Vale, pues sí, yo llegué a La Paz de Barcelona, como compañeros que están hoy en día, pues en el 2011, justamente enero del 2011, nunca se me olvidará. Y nada, llegué con un problema hipotecario, como muchos hoy en día, también, bueno, ahora ya otro tipo de problemas, pero hipotecario. Y pues, como bien narraba el vídeo, con vergüenza, con sentimiento de culpabilidad, frustración total, y nada, yo fui una de las que pasó por la puerta cinco veces y no entraba, porque decía, uy, Dios, que va, que aquí no entro. Como que no es tu sitio, ¿no? Pero sí, entré y ahí estoy hasta ahora. Me quedé. Llevo 11 años y la verdad que haber aprendido de compañeros que asesoraban en ese momento, parecía increíble, pero ahora asesoro yo. Y pues nada, me quedé hace seis años ya a solución de mi problema y me quedé porque la verdad que también por ayudar, pero es algo que me llena a mí como persona, emocionalmente, personalmente, pues, no sé, es el complemento que me faltaba en mi vida y me quedé allí. Y nada, me emociona. Gracias, Pablo. Esto va a ser un mar de lágrimas, ¿eh? Al final, todo el mundo aquí. Pero lágrimas de alegría, ¿no? Sí, pues, pues eso. La verdad que las asambleas de asesoramiento en la PA, pues, es, yo diría, completa. Tenemos roles como… ¡Hala, también nos paséis! ¡Qué fuerte, por favor! ¡Qué va, qué va, no! ¡Qué va, qué va! Pues empezamos eso, ¿no? Repartiendo roles, nos organizamos, porque tenemos, estamos, es una de las, la bienvenida, es una de las comisiones muy, muy, súper, súper organizadas. Entonces, lo primero que hace, pues, cuando una familia, una persona, un afectado, entra por la puerta, es, vamos, esa persona ya no está sola. Es decirle, no está solo, ahora estamos contigo, somos tu familia y eres uno más de nosotros y estás bajo el paraguas de la PA. Y no hay manera ya de que esa persona, pues, se sienta ya, ¿no? Solo, ya está, ya está dentro de la PA. Está súper cuidada, ¿eh? Por eso. Y nada, también, uf, me bloqueo. Esto, es que de verdad, si me diera y se asesora, pues asesoraría, pero es que ahora mismo ya, es brutal esto. Y nada, yo creo que el vídeo que se ha puesto, que Paula lo ha hecho, está clavado. Es todo, todas las fases, todas las fases de bienvenida. Y nada, también hacemos el papel de, oye, de papá pitubos gruñones, porque es verdad que las familias a veces vienen y se acomodan y quieren, pues, eso, ¿no? Que, bueno, oye, mira, ya tengo mi desahucio, así que venir a pararlo. Pues, no, tienes que implicarte, tienes que hacer los deberes y les mandamos a hacer deberes. Y luego, pues, también les reñimos, oye, no has hecho esto, no has hecho lo otro. Porque, claro, el problema sigue ahí, ¿no? Hasta que no se solucione, el problema sigue ahí. No sé, yo, tú pregúntame y yo te contesto. No, a mí me parece maravilloso esto, ¿no? Que comentábamos antes de que tú vas a una asamblea de la PA y ahí hay mala hostia también, ¿no? Y en parte funciona por eso, ¿no? No te llevan así como si no pudieras hacer las cosas, ¿no? Sí, porque una de las palabras más bonitas que existe en la PA es el empoderamiento. A las personas se les tiene que dar todas las herramientas para que puedan solucionar sus casos y nosotros hacer el acompañamiento, el asesoramiento. Lo que no somos es una gestoría, no llevamos casos individuales, ¿vale? Todo es asambleario y es de donde se aprende, ¿no? Entonces, también es importante que la persona se implique. Para poder empoderarse tiene que estar implicada. Nadie mejor que uno mismo para poder solucionar su caso, porque eres tú quien lo siente, eres tú quien lo vive y eres tú quien lo padece. Por lo tanto, ningún abogado ni ninguna gestoría te lo va a llevar como tú mismo. Y esa es la base de la PA, ¿no? El empoderamiento. Y la verdad que en la PA tenemos muchísima gente empoderada. Muchas gracias, Delia. Comentabas esto, ¿no? Que cuando la gente entra por la puerta, pues les hacéis saber que no estarán solas ya, ¿no? Y esto es algo que intento recoger un poco en el libro porque veía, ¿no? Con lo que hablaba con vosotras, con gente de distintas PAS, que es como este paso, ¿no? Que lo primero de la PA, ¿no? O sea, lo que se ve desde fuera es el si se puede, pero lo primero es este no estar sola, ¿no? Pero quería preguntarle a Diego un poco por esta segunda parte, ¿no? Este si se puede, que yo creo que se llega ahí como mucho desde la desobediencia, ¿no? Y tú vienes además de un territorio especialmente desobediente como es Vallecas, ¿no? No sé, a lo mejor lo tenemos metificado, no sé. Pero no sé cómo, bueno, cómo se actúa, ¿no? Como PA, todo esto que se ve más desde fuera, ¿no? A ver, esto de la desobediencia yo creo que es una cosa que viene de muy antiguo, ¿no? De todos los movimientos, todos los oprimidos a lo largo de la historia, pues han practicado la desobediencia, especialmente cuando la ley que tienes enfrente, que no es solo la ley, que es todo un conjunto, un entramado político, social, lo tienes en contra, no está escrito a tu favor y en la medida en que lo que está escrito esté más o menos, recoja alguna de tus demandas, pues muchas veces está trucado y no se aplica, ¿no? Lo estamos viendo, pues, con los recursos constantes que hay al constitucional, de toda la legislación más o menos de función social de la vivienda que se haya conseguido ir arañando. Está todo recurrido al constitucional, no todo, hay cosas que no las han aceptado, pero, bueno, cosas muy sustanciales, ¿no? Como la ley catalana, ¿no? De 24-2015. Entonces, lo que te queda es la desobediencia. Nosotros, esa primera campaña, estos desahucios, simplemente utilizaba la vieja idea y la vieja práctica del piquete, ¿no? Curioso que nunca hemos usado esa palabra para definirlo, pero es exactamente lo que es, es un piquete. Esto lo había hecho el movimiento obrero ya históricamente, parar desahucios como los ha parado luego la PAH. La historia es que la PAH lo hace en un desierto. Eso yo creo la diferencia. La PAH no recoge una tradición, se había cortado eso absolutamente y, por ejemplo, en barrios como Orcasitas, en la meseta Orcasitas, en el sur de Madrid, alguna vez que hemos tenido ahí una estatal, ¿no? O algún vecino nos veía, ah, vosotros sois los de los desahucios, ¿no? Y, bueno, somos los de los sectores desahucios. Y, bueno, pues aquí, es que eso que hacéis, aquí cuando a alguien le echaban, se ponía con la bombona de butano. Y se encadenaba. Digo, ya, 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 en fin. Quiero decir, veníamos de ese desierto donde prácticamente el gesto era un gesto nihilista de puedo subirme a un avión y tirar las torres gemelas, es como algo similar, ¿no? Me cojo la bombona y no me desahucian, pero me mato, ¿no? De ese desierto veníamos, ¿no? Que alguien de Orcasitas, un barrio luchador, un barrio que se levantó de las chabolas en el sur de Madrid nos dijera eso a la PAH, daba un poco esa idea, ¿no? De, mira, vale que lo ha hecho de toda la vida, es una desobediencia civil, siempre ha sido una práctica que la ha hecho el movimiento obrero, que la ha hecho los pacifistas, que la ha hecho mucha gente, pero ahora le ha tenido que rescatar la PAH, porque es que esto simplemente, la noción de, punto, se puede desobedecer una ley, en este caso, pues, un lanzamiento hipotecario, de alquiler, o por usurpación, por ocupación, vivienda en precario, etcétera, 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 pues era algo que simplemente se había medio olvidado, o eso, la bombona de Botano, ¿no? Y esa fue la primera campaña así conocida de la PAH, está por ahí el vídeo, sale, salen ahí unos cuantos compas, Ada entre ellos, parando un desahucio en, yo creo que es una vivienda, que no es ni en Barcelona, Barcelona, se fueron ahí a parar, que era como una especie de unifamiliar, por ahí por el extra radio, ¿no? Y están ahí cuatro o cinco personas. Y esto a mí me hace pensar una cosa, fíjate, esto no fue decidido, no fue deliberado, esto es anterior a 15M, no fue discutido por una asamblea de miles de cabezas, ¿no? Esto fue una idea, y luego la idea, mediante un método que no es la deliberación, que no fue un comité de gente experta, ni de experta en los movimientos sociales, que dijera, vamos a hacer esto y va a funcionar, sino que fue la propia práctica y la propia existencia, luego de un movimiento masivo en las pláceas, que fue el 15M, que es lo que hizo que hubiera de repente grupos estos desahucios, fueran de la PA o no de la PA, en muchas ciudades y pueblitos del Estado, ¿no? Esa es una de las campañas, la otra, y ya termino, así muy importante, la que se ha usado la desobediencia civil, es la de la obra social de la PA, que empezó, yo creo que las compas catalanas, lo empezaron como una especie de broma, el nombre, obra social de la PA, que es como se llama exactamente, obra social de la PA, porque había obra social de la CAISA, obra social, había y hay, entonces la obra social de la PA, es ocupar casas, ¿no? Era una manera de darle, de hacer como la bromita, pero luego la bromita, con la bromita hemos recuperado, que decimos nosotros, pues no sé si son 50 o 60 bloques, de los cuales la inmensa mayoría no están activos a día de hoy, o sea, aquí no hay tiempo, ¿no? de hablar de las cosas feas, de las cosas chungas, de muchas de ellas son simplemente ley de vida, ¿no? Pero muchos sí que siguen activos, ¿no? Hay el más veterano, en Vallecas va a cumplir 10 años, ahora en enero, en enero de 2012 entramos, y esperemos que en enero de 2022 siga, y esto es la práctica de desobediencia civil, quitándole estos desahucios, que hagamos en la PA, pues la más fuerte, ¿no? Porque es ni más ni menos que ocupar casas, esto de nuevo, ni hemos sido los primeros, ni desde luego somos los últimos que van a ocupar casas, ¿no? Pero en la PA fue un esfuerzo importante, y un salto importante se hizo de la necesidad virtud, porque tiraron la ley nuestra, la ILP esta de millón y medio de firmas, 2013, ¿no? Ese discurso de Ada Colau, en el Congreso de los Diputados, el tema de los suicidios saliendo en la tele, y finalmente la ley, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos del partido que tenía la mayoría absoluta, el PP. El apoyo luego habría que haber visto a dónde habría llegado, ¿no? Pero se quería que esa ley se discutiera, el PP lo impidió, ¿no? Y el salto ahí, evidente, era la desobediencia civil. Y se hizo de la necesidad virtud, ¿por qué? Porque ya se hacía esto de la ocupación de casas, lo único que ahora le vamos a dar este plus de legitimidad, que, joder, que estamos ocupando casas porque os hemos presentado un millón y medio de firmas y todavía no nos hace caso. Y de ahí nació la campaña, como campaña, digamos, ya estatal de la obra social. Y nada, ahí sigue. Gracias. Bueno, y que Diego decía que aquí no hay tiempo a hablar de las cosas feas porque, ¿para qué? A ver, tenemos aquí dos horas, pues tampoco nos vamos a poner. Pero en el libro hemos intentado entrar un poco ahí también. O sea, que está bien como, bueno, lo que decíais, que la paz siempre aprende de lo que falla, lo que comentaba Lucía antes, pues intentar ahí también, ¿no? Ver dónde se puede aprender de cosas que se han hecho de una manera y se pueden hacer de otra, ¿no? Y que siempre es un poco, bueno, espinoso hablar de estos temas, pero intento recoger ahí un poco lo que hay. O sea, que muchísimas gracias a los dos. Y ahora vamos a seguir con compañeras de otros colectivos, de otras luchas. Espera, bajo esto. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pusimos conmigo? Bueno, pues tenemos aquí a Carmar Caraz, del sindicato de Lugateras. Mira, la Ana pasó al micro. A Ana Moreno, de Radal Rebel, y a Martí Cuso, de Resistima al Gótic. Pues que las hemos invitado porque este es un libro pensado como para poder compartir con otros movimientos. Y pues son colectivos que no es que estén empezando, ni mucho menos. Pero sí que a lo mejor hay aprendizajes compartidos, cosas de las que podemos hablar un poquito y queríamos pues compartir un poco, ¿no? Porque al final la lucha por la vivienda, pues en estos momentos en Barcelona ya no es solo la PA, ¿no? La PA empieza en ese desierto, pero de repente ahora pues hay un tejido súper potente de colectivos y que actúan de formas diferentes o en territorios diferentes, pero que también se complementan súper bien. O sea, que no sé, de entrada a Carmar, no sé, pues esto, el sindicato de Lugateras creo que tiene la PA un poco en su ADN, en su punto de partida, no sé cómo se construye este colectivo que ahora también está funcionando a nivel estatal. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por crear este espacio. Creo que es un día muy bonito porque siempre que nos encontramos normalmente es en situaciones de máxima tensión, entonces tener un día para hablar de cosas bonitas y de poner, y de darle importancia a lo que estamos haciendo, creo, o sea, y para nosotros creo que es muy importante y muy bonito. Entonces, primero que todo, gracias. No, jo venia per acá i m'havíem... Ah, de fet, havíem dit que havia el català, però... Com vulgueu, com vulgueu. No, és que tenia sentit com tot sent de Barcelona i parlant especialment sobre la relació amb la resta del moviment per l'habitatge també pensàvem que era... Bueno, és igual. Sí, sí, com estic jo, més còmodes. No, venint cap aquí, clar, jo em trobo una mica contrariada perquè jo realment no porto tant de temps al sindicat, o sigui, porto poc més d'un any militant al sindicat i clar, pensava, bo, ha parlat del naixement del sindicat en relació amb la PAH, què diré... I crec que ha sigut com sorprenentment bonic que, tot i que no hi havia cap sessió on s'hagués parlat d'això, jo ja sabia moltes d'aquestes coses i com que, de manera natural, la història de la PAH també forma part de la història del sindicat en la seva quotidianitat, no? A nivell de context, bueno, tothom ho sabem, el 2017, mentre que la PAH estava lluitant precisament per derrogar una llei hipotecària molt injusta, veiem que l'Estat ja s'estava rearmant intentant traspassar la bombolla hipotecària a la bombolla dels lloguers i intentar, com un cop més, bueno, seguim aquest sistema com de rentabilitat, no? En aquest context neix el sindicat i crec que no es val a dir dir que en el propi grup motor del sindicat de llogateres hi havia molta gent de la PAH i crec que també és com un signe com molt de... al contrari de l'autocompleença en aquell moment, no? De dir, no, creiem que la situació ha canviat, que la situació dels lloguers està explotant, no? De cada deu desonaments ja són pel lloguer el 2017 i, per tant, es necessita una organització lloguatera. Llavors, en aquest moment, sempre se m'ha explicat com que hi havia alguns que deien que el sindicat de lloguateres hauria de ser una assessoria col·lectiva o que hauria d'estar basat en litigis estratègics i purament, doncs, tenim un equip d'advocats que anés assessorant a la gent, no? I crec que això ben aviat es desestima perquè, bàsicament, ens adonem que la lau és fonamentalment injusta i que la majoria dels casos que arriben a l'Assemblea, el 80% és gent que se li acaba el contracte i que li volen fer una pujada de 300 euros o simplement no li volen renovar i això és perfectament l'aval, no? I llavors, des del principi, ja tornem a totes aquestes pràctiques que hem estat parlant, o sigui, d'assessorament col·lectiu, un comportament assembleari i també es dissenya com el propi, o sigui, el que seria l'estop des àucios del sindicat de llogateres, que, bàsicament, és la campanya que consisteix en quedar-nos a casa, seguir pagant amb l'objectiu d'aconseguir una negociació col·lectiva i organitzar tots aquells altres llogaters del mateix propietari. Llavors, un cop més, la desobediència sent el motor de canvis legislatius, no? I en aquest sentit, crec que també és important dir que aprenem molt bé això de la pa com la desobediència quotidiana s'acaba prefigurant els drets universals que després es conquereixen. i crec que, evidentment, en aquest sentit, la pa és qui obre la porta a que tot això hagi estat possible i, en aquest sentit, crec que, les intervencions ara ho explicaran, però que ens trobem en un moment de màxima com a explosió del moviment per l'habitatge, no només pel sindicat de llogateres, però també per molts moviments als barris, per sindicats d'habitatge, per xarxes, etcètera. I crec que també és maco estar aquí avui, no només per celebrar la pra, però també per celebrar com noves possibles articulacions i noves maneres com de trobar-nos. I res més. Jo crec que, finalment, també volia dir una altra cosa que és que, també venint cap aquí, pensava, com que, més enllà del moviment per l'habitatge, crec que, en un moment com de màxima tristor històrica en aquell moment, com que la pa sí que acaba transformant el significat de la paraula dignitat en aquest país i crec que això no només s'ha aturat en el moviment per l'habitatge, sinó que ha transcendit en nous sindicalismes tan laborals i molt més enllà. Moltes gràcies. Una qüestió que em sembla interessant, una cosa que no he dit abans és que, clar, per dissenyar, diguéssim, el llibre, i a un procés d'adabat també amb jen, amb un grupit de gent de Barcelona, de dir, què queréis contar o què és important de la pa. I salia un tema que era de dir, les alianzas amb altres col·lectius, un capítol té que ser això. I vam fer converses i de dir, bueno, però no estàs oyendo mucha cosa de esto. Me dijeron, no, sí, sí. Y Francisco, que estaba fuera repartiendo los libros, mira, ya lo tenemos dentro, decía una cosa que me parece fundamental que era, en este momento, tal y como están las cosas, si fuéramos solo la pa, no podríamos parar todos los desahucios que hay en Barcelona. I em sembla molt bonic pensar que ara tenim una ciutat amb una xarxa molt gran de col·lectius aterrats en allò local, i que és el vostre cas. I us relaciona amb la pa i també amb el sindicat. No sé com viviu aquesta experiència, aquesta relació. Se sent? Sí. Primer que res, agrair que ens hagueu convidat, que el Joao ens hagi convidat a Rabal Rebel i a Resistim i a Sindicat de Llucateres, perquè la veritat és que estar aquí és molt emocionant. Jo m'he emocionat en diverses ocasions i, bueno, gràcies per poder viure aquest moment. Joao preguntava que això, que com vivim en els barris. Jo volia explicar una miqueta com ha fet Carme l'origen de Rabal Rebel perquè entengueu i perquè s'entengui que no és un col·lectiu que neix al marge de la pa, sinó precisament perquè el problema d'habitatge en aquesta ciutat va en augment i vèiem com al Rabal, en principi, ens posàvem a la porta dels desnonaments per parar-los, però arriba un moment que ens adonem que això no és prou, que el fet que les veïnes i els veïns tinguin problemes, poder-los donar la resposta a nivell proximitat és molt important i decidim farà 3-4 anys no sé exactament muntar un col·lectiu que per posar-li algun nom vam decidir que fos Rabal Rebel però podia haver estat Patata Rebel o jo què sé vull dir que sí que volíem expressar que no ens conformàvem amb qualsevol cosa però no és un nom massa massa reflexionat i bé des que comencem a funcionar evidentment el primer és pensar aquestes coses com es fan qui les ha fet abans que nosaltres i qui les havia fet abans que nosaltres la PA i per això jo aquí el que voldria és agrair tot el que hem après de la PA faré un repàs però moltes coses ja s'han dit aquí i l'únic que faré serà repetir-les però a mi em sembla que és important vam aprendre i crec que això és importantíssim que el problema d'habitatge no és el problema d'una persona individual sinó que és un problema que només es resoldrà si un col·lectiu s'hi posa en aquest cas si un munt de gent a tota la ciutat s'hi posa i que a partir d'aquí crec que aprenem que això que repetim constantment l'habitatge no és un privilegi si l'habitatge és un dret es fa realitat perquè ens ho creiem i llavors quan anem i ens posem davant d'una porta perquè la comitiva no entri perquè la família s'ha de quedar ens ho creiem perquè l'habitatge és un dret quan quan aprenem que per defensar el dret a l'habitatge també és possible negociar i que si la propietat no està disposada a la negociació hi ha maneres d'obligar-la o d'afavorir aquesta negociació i si cal ocupem una oficina de l'advocat de la propietat de la propietat del Fons Voltor o l'oficina del banc doncs ho fem i si no publiquem un vídeo on es demostri les propietats que té aquesta propietat perquè es vegi que l'últim que li fa falta és aquell pis en concret totes aquestes coses les hem après de la PA perquè va ser la primera plataforma que va començar a fer aquestes coses i jo des d'aquí vull donar el meu agraïment però no només diguéssim mètodes de com intervenir sinó també procediments la PA des del dia 1 va posar al servei de tothom que volgués com es presenta un recurs com què se li diu a l'advocat d'ofici què se li diu fins i tot models per dirigir-te a la propietat models per dirigir-te al jutjat i fins i tot models per dirigir-te a les Nacions Unides no a l'ONU explicant que el dret a l'habitatge és un dret universal més i que per això el reivindiquem no sé la llista d'aprenentatges suposo que em deixo coses s'ha parlat de la desobediència civil evidentment plantar-se davant d'una porta i impedir l'entrada de la comitiva és desobediència i romandre o fer com s'ha dit abans obra social altres li diem festa o portes o el que sigui també ho hem après és l'única manera les necessitats són moltes i si esperem que les institucions responguen anem anem apenyats i aquesta és l'altra també hem après de la PA a parlar amb les institucions però no a conformar-nos amb el que diuen les institucions al final ho hem de fer nosaltres i si no no es mouen també vull agrair a la PA totes les seves iniciatives per això que ho diu al principi ja havíeu nascut per canviar les lleis i en aquest sentit heu estat molt proactius nosaltres com a col·lectiu petit d'un barri d'un barri en el que no hi ha setmana que no hi hagi de 20 a 25 desnonaments que no és qualsevol cosa no tenim temps de preocupar-nos perquè no tenim estructura d'iniciatives de legislació popular però sí que donem suport a les que heu presentat la 24 de 2015 la 17-19 ara última la de viatge de Catalunya no? que veurem com quedarà ahi estamos i esperem no sé segur que em deixo coses ho tenia per ahir escrit però m'heu oblidat la butxaca no una cosa més que ara el Martí us explicarà millor i és que com amb la també es tracta de defensar un model de ciutat i que en el model de ciutat tenim molts reptes i alguns bastant immediats us deixo en suspens gràcies el Martí que ens ho expliqui que ens resolgui aquest suspens ja no sé què em queda la veritat per explicar perquè m'ha tocat ser l'últim però bueno agraï com a les companyes l'oportunitat que ens heu donat d'estar aquí i bueno us estimem molt per tot el que ens heu donat i la llavor que heu sembrat i que ens ha servit per arrelar els nostres col·lectius nosaltres farem 5 anys aquest gener i li devem molt a la pa i nosaltres bueno volia començar també parlant m'ha fet pensar el company de Vallès que és en el tema del desert jo vinc d'un barri particular és el barri gòtic és un barri amb no tanta identitat cap a fora com podria ser el Raval o com podria ser Sants o podria ser Gràcia o Gràcia un barri amb molta tradició de lluita és un barri molt destrossat amb molt pocs veïns però hi som encara que se'ns vegi i bueno nosaltres naixem el si no m'equivoco novembre 2016 ens oficialitzem a principis del 2017 en un moment bueno aquell desert dels anys 2000 ell l'ha volut posar l'exemple a la Uona de Botano jo en el meu barri poso un exemple que és com vam tenir dos casos de suïcidi de veïns que els estaven fent assajament per fer hotels això va ser molt violent a la primera dècada dels 2000 al centre de Barcelona hi havia un desert a nivell d'organitzacions un desert a nivell d'organització col·lectiva i això realment va ser una massacre a nivell de com a partir dels Jocs Olímpics tota la indústria turística va substituir un munt d'habitatges per allotjaments turístics sobretot hotels aleshores nosaltres ens trobem el 2015 2016-2017 que canvien les tornes que entrem en un nou cicle d'inversionisme immobiliari nosaltres venim d'un barri on no hi ha hipoteca pràcticament tenim un 75% de llogateres és el barri de Barcelona juntament amb els barris de Ciutat B on hi ha més llogateres i per tant on la pa sí que arribava però que evidentment no tenia tanta incidència perquè no hi havia tanta gent d'hipoteques com si que hi havia barris perifèrics on s'havien fet pelotazos aleshores nosaltres partim d'una situació al barri que fa que ens plantegem la necessitat de generar un col·lectiu que amb les formes de la pa que això és el que agradem amb les formes i amb les maneres de fer de la pa treballi també no només el tema dels lloguers sinó el tema de les rendes antigues que en tenim moltes el tema de l'assetjament immobiliari que el tenim molt i sobretot també l'arrelem al territori amb un altre objectiu que és el de generar cohesió territorial nosaltres al barri en aquell moment teníem molta hi havia hagut molta població que havia marxat és a dir tenim un descens de població del 40% fins al 2011 que és una barbaritat llavors necessitem reteixir comunitàriament el barri i hem de fer un col·lectiu que a través del dret a l'habitatge ens ajudi també a vertebrar aquesta comunitat a nivell de barri sempre ho plantegem com una cosa complementària a la pa que sí que actua més a nivell de ciutat i clar Barcelona és molt gran els barris són cada un és diferent i llavors creiem en la necessitat d'això i llavors com deia el company la llavor de la pa ha servit perquè nosaltres partim en un moment a més naixem en un moment en què també li devem molt a col·lectius que van començar a posar aquestes mini llavors com l'oficina d'habitatge de Gràcia que va ser de les primeres a nivell de barri a Barcelona o el grup d'habitatge de Sants o el sindicat de barri del poble sec nosaltres naixem més o menys al mateix moment una mica amb l'objectiu aquest de diversificar i de fer més biodivers i trec la meva faceta de biòleg el moviment per l'habitatge i el que era un desert acabat sent un oasi o una ia tropical amb mil col·lectius que som ultra-resilients ara mateix i que conformem un moviment plural divers i ja s'ha vist amb les campanyes de Contracerberus amb la de la ILP que tenim més força que mai llavors jo després de dir això i evidentment crec que li devem bàsicament tota la part a nivell de formes i a nivell d'aprenentatges col·lectius també volia destacar que almenys en el nostre cas aquest arreglament del territori no ha fet només que ens organitzem entorn al dret a l'habitatge sinó que també això ha permès que n'esquessin lluites que ens han permès conquerir drets en altres àmbits com per exemple el dret a la salut el dret a la ciutat posa un exemple i aquí també podem parlar del Raval el Raval i el Gòtic m'ha aconseguit dos centres d'atenció primària nous gràcies a organització a utilitzar les formes de la PA i a partir del col·lectiu que vam formar el 2017 que era Resistim al Gòtic nosaltres ens vam posar aquest nom però en aquell moment ens va venir al cap i tothom ens diu hòstia poseu-vos sindicat habitatge poseu-vos xarxa d'habitatge no és que realment no treballem només habitatge hi ha moltes vegades que l'utilitzem també a nivell de territori conquerir altres drets com en aquest cas el dret a la salut o com deia l'Anna i aquí suposo que et referies a això quan deies tenim-nos algo per lluitar per exemple contra la massificació turística contra el model de ciutat pel dret a la ciutat i ara de fet amb la PA i amb altres col·lectius estem organitzant a finals d'octubre que ja us arribarà la informació una cimera veïnal per repensar quin és el model turístic pod pandèmia que volem al marge de qui realment està intentant tornar a posar-se a la taula el creixement 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 que són l'Ajuntament de Barcelona de la Generalitat i els lobbies de la indústria turística per tant estem organitzant des de la base aquesta contrasimera que esperem que ens permeti generar el nostre propi relat i contrarrelat el relat oficial i no sé jo crec que ho deixo aquí mil gràcies i seguim a la nostra diversitat més fortes que mai endavant moltíssimes gràcies moltíssimes gràcies a aquests especímens d'aquesta illa tropical de resistència diguéssim que s'ha format a la ciutat moltes gràcies i plegat comptar amb vosaltres d'aquesta illa Gràcies Voy tomando coses perquè no estem entrant en tot el llibre i us vull pescant coses que una cosa que ha comentat Anna que me parece molt important també és com aquest espíritu Creative Commons de l'APA o sigui que no és propietària de nada de lo que ha creat de ninguna d'estes estrategies sino que està compartint tot això compartint-lo sempre en abiert lo que permet que se monta l'APA de Barcelona i després en Murcia poden dir que venim a nosaltres també i és com un gran valor per aixecant i ens encaminant al final Santi, Sole, Maria Antonia Anna planteava això de la necessitat de poder quan es pot amb les forces que es pot interpelar els governs els legisladors sin conformar-se sin quedarse atrapades en aquesta lucha institucional però utilitzant-lo para el que sea útil i per aixecant-lo parlar un poquit d'aixecant-lo amb Soles Agristán de l'APA de Segovia amb Maria Antonia Castellana va a fer el Congreso en 2013 i això és un exemple d'un procés legislatiu en què hi va moltíssim job hi havia un millió i mig de persones que firmaron d'altres que firmamos però no ens contaron i això ho aquest parèntesis però em sembla una cosa molt simptomàtica com de l'APA perquè per fer aquest procés d'aixecant tens de seguir les normes que te marca el Congreso y el Congreso te dicen que pueden firmar las personas con nacionalidad española pero en la PAC hay mucha gente que no tiene nacionalidad española y aunque para hacer este proyecto legislativo había que recoger las firmas siguiendo esta norma la PAC lo que hizo fue hacer una recogida en paralelo para decir hay compañeras, como era yo en ese momento que no pueden firmar de la forma oficial pero queremos que conste también ese apoyo y esa recogida paralela me parece como muy sintomático de lo que es la PAC de repente lo recordé cuando estaba trabajando en el libro y pensé, mira, ahí tenemos estas cosas que me parecen especiales de este movimiento y Sol en Segovia empezasteis a recoger firmas para esta ILP sin ser PAC todavía dijisteis, nos metemos a eso no, dale al botón ahora sí estaba dando gracias entonces, bueno, me parece que aparece el libro creo que está el libro en un momento para la PAC muy importante con lo cual yo creo que ¿para cuándo en Segovia? vamos a hacer la presentación pues cuando me digáis vale, pues eso, ya sabes que en cuanto puedas y puede ser en noviembre ya sabes que allí ya lo estamos manejando entonces, bueno y también me he dado cuenta esto es una pequeña inciso que leyendo los tweets de las compañeras catalanas no se aprende catalán porque no me he enterado de prácticamente nada de lo que habéis dicho que seguramente era muy interesante pero vamos, no pasa nada ya lo aprenderemos porque esto va a parar entonces, bueno precisamente, como dices nosotros empezamos sin ser PAC porque estábamos en el 15M como decía Paco antes el 15M en Segovia que es una capital de provincia muy pequeñita que no somos más que 54.000 habitantes el 15M había sido un puntazo porque había habido un importante seguimiento se habían hecho cosas muy creativas habíamos, en fin estábamos, había sido potente y alguien apareció por allí con el tema de las firmas que estaba este tema y demás y entonces, pues bueno un grupo dijimos sí, esto es importante aquí hay que apoyarlo y nos pusimos a pedir firmas y fue un shock y fue muy, muy importante ver cómo la gente recibía lo de las firmas no teníamos que contarles la película ya estaban, ya sabían ya la PA estaba por ahí ya se oía algo del tema y no es eso que se oyera es que la gente sabía que su vecina que su cuñado en mi caso concreto la compañera de mi hijo mayor había perdido la casa le acababan de desahuciar en fin la gente nos pedía firmar vimos claramente que era un momento que eso había que trabajarlo que había que apoyarlo y decidimos pues que había que crear una PA y así fue como en Segovia comenzamos y bueno pues al principio lo que decís todos no sabíamos por dónde pero bueno sabía hubo nos dijeron que había un stop de desahucios en Valladolid comentamos conectamos con ellos y ellos a su vez nos dieron el contacto de PA Barcelona y a partir de ahí pues bueno fuimos improvisando empezaron a llegar de forma masiva a la gente bueno masiva dentro de lo que es Segovia que os he dicho que era pequeñita cuando antes me preguntabais pues efectivamente en Segovia cómo estáis pues claro yo cuando vemos vuestros desahucios la cantidad de desahucios que tenéis cada día y cada eso decimos nosotros es que no tenemos bueno pero tenemos la misma casuística hay un bloque un bloque semi-ocupado bueno hay de la Saref hay personas que están viviendo toda la problemática de las ejecuciones hipotecarias sobre todo pero lo que pasa es que tenemos la misma casuística pero menos cantidad pero igual entonces como estamos un poco más relajados pues lo que sí hacemos es participar en todas las comisiones que podemos de la PA estatal porque eso es muy importante nos cohesiona y nos hace estar en comunicación y ser más fuertes porque no sé quién lo decía pero es verdad cuando se va a negociar no negocia una PA o un individuo que lo hace mejor o peor está detrás la fuerza de la PA y eso se ve en todas las partes bueno yo tenía que hablar de la ILPS o algo de eso creo que estoy nerviosa y me cuesta un poco centrarme pero aparte de mayor pero bueno es que me tengo había puesto la chuleta porque se me olvidan hasta las palabras ya María Antonia tenemos que irnos jubilando entonces el tema está en que yo quiero hacer hincapié en dos cosas en el tema de por qué los escraches o más que eso por la vivencia que tuvimos en Segovia ya sabéis que primero se hizo un escrito cuando la ILP había que llevarlo al Parlamento a la Cámara para que se aprobase y estaba el PP que tenía mayoría absoluta con lo cual sabíamos que eso iba a ser como pero se pensó como siempre la PA la verdad es que se piensa y se repiensa y se es muy creativo es una organización un movimiento francamente yo también estoy en otros movimientos y en otras situaciones y esto es especial pues se decidió el mandar una carta a los diputados a cada uno de los diputados poniéndole una fecha de respuesta para hacer público si se iban a comprometer con aprobar la ley la aprobar en el Parlamento que se hablase se llevar a debate la ILP en esa carta se les invitó también a que participaran en las asambleas vinieran a las asambleas para ver realmente conocer de primera mano lo que significaba que era lo que iban a votar que supieran que era lo que iba a estar en la cámara y que se atreviesen a votar nosotros decíamos que se atreviesen bueno pues en Segovia no hubo respuesta de los diputados por supuesto no fueron a las asambleas pero en Segovia la parte positiva de que es una ciudad pequeña es que resulta que uno de los uno de los afectados que había estado en lo alto pues ahora estaba como decía antes la compañera en la parte más baja y era compañero había sido compañero de instituto de la diputada de por Segovia en el Parlamento y la dijo oye mira ha recibido una carta esperamos que vengas estamos esperando a la asamblea es importante que conozcáis lo que yo confío él era del PP o él había votado al PP y bueno pues entonces dijo que vino que sí que venía y también vino el diputado que teníamos del PSOE fue a la asamblea y fue realmente emocionante el diputado del PSOE llegó pues un poco en línea de nosotros estamos a vuestro lado esto va a ser no sé qué no va a pasar nosotros vamos a apoyar tal tal y la diputada del PP llegó desde la prepotencia a decirnos lo que dijo a la asamblea se dirigió a la asamblea para decir que realmente pues bueno el problema no era para tanto que lo que pasaba es que estábamos siendo llevados por filoetarras porque acordaros que en esa época era que se decía que Siada era filoetarra porque era amiga de Bildu lo que fuera en esa dirección y lo más importante de esto que es a dónde quiero ir es que la propia asamblea las propias personas hablando de sus me emociona también hablando de sus problemas se la dio un bueno se la se marchó yo creo que si no me dio llorando porque pero se marchó con los humos en su sitio y yo creo que eso es una de las cosas más importantes muy importante que hemos hecho en Pasegoia y hasta gracias muchas gracias yo creo que esto que dices conecta muy bien con lo que yo quería plantearle a María Antonia porque María Antonia participa en un proceso ILP que a diferencia de este estatal sí que da su fruto que es el ILP catalana que lleva la ley 24-2015 y eso lleva a que cuando se cuando se llega al Parlamento empezáis a negociar con los grupos políticos y de repente como este hablarle de tú de tú a tú no sé tú cómo lo vives esto sí yo yo siempre he dicho con las compañeras cuando hemos hablado desde desde la ILP o sea desde el grupo que estábamos estamos más en contacto con los políticos intentando cambiar leyes siempre he dicho que me gustaría que hubieran podido vivir y que vivieran la fuerza que yo pude vivir o sea qué fuerza tenemos lo dais vosotras todas las compañeras estamos en la calle qué fuerza nos da a nosotras cuando vamos a hablarles de tú a tú a los partidos o sea para mí ha sido la experiencia de mi vida yo ya tengo muchos años y sí que había participado en otras cosas pero sí muchos muchos pero nunca había vivido eso o sea la fuerza que con nosotros que nosotros ahora estamos intentando pactar estamos yendo al parlamento en el parlamento ya cuando llegamos nos conocen nos saludan alguna alguna diputada ha podido decir es que tú llevas más años que yo aquí yo le he dicho sí pero sin cobrar o sea sí que es verdad claro este libro venía y lo he repasado porque no sé ya no me acordaba que le había explicado entonces cuando he mirado digo lo que me ha puesto o sea venía de explicar cómo entré yo en la PA o sea yo entré en la PA cuando me jubilé de maestra y pensé yo soy de un pueblo pequeño de 16.000 habitantes y pensé quiero hacer algo social porque siempre ha sido mío pero bueno en mi pueblo entonces pensé empecé a mirar qué cosas había vi que había la PA y dije bueno está ya organizada me va a llevar poco tiempo pues bueno voy a ir allí a apoyar porque además me parece interesante todo lo que tiene que ver la vivienda pero esta era mi idea está toda organizada voy a ir a llegar allí y bueno pues quita cosa me parece que se reúnen cada 15 días con lo cual puedo dedicarle unas horas y también es un pueblo pequeño no hay muchos desahucios pues no iba a representarme mucho trabajo además de eso cuando hablé con mi compañero me dijo tú estás loca tú no has querido saber nada de hipotecas ni de bancos y tú eso a ti te la lleva floja que lo tengo que llevar yo tú de qué vas a hacer digo bueno yo voy allí solo a ver ya tal bueno lo que está claro es que la PA para mí ha sido súper aditiva o sea ahora ya no es media hora ahora ya si os cuento desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche no sé ya casi no hago nada más pero súper súper agradecida o sea yo pienso que la PA me da a mí me ha dado a mí mucha vida me ha enseñado muchísimas cosas en el libro veréis que mi comentario es de que por la edad se lo decía también a ella bueno a mí me hacía un cierto reparo los políticos entonces claro para mí ir allí con los políticos pues bueno soy de esos de que no hacemos reverencias pero me daban cierto reparo he perdido el reparo absolutamente o sea lo he perdido pero sí que recuerdo y o sea también me ha dado desde mi edad estar con colectivos más jóvenes que me han enseñado muchas cosas o sea yo creo que que me han enseñado más ellos a mí que yo a ellos y las cosas que me enseñaron pues hay la anécdota que cuenta en el libro que es que yo bajaba un viernes en el tren después de haber estado una semana haciendo cosas en el parlamento y habíamos ido a hacer en aquel momento el presidente del parlamento era de Esquerra Republicana y había estado con nosotros haciendo el 24 de 2015 nos lo encontramos por la escalera como llevaba mi identificación de PAME se acordó de mí si no supongo que no se acordaría y me saludo entonces recibo bromas de mis compañeros la María Antonia se hace con el presidente del parlamento bromas así que también nos hacemos y recibo una llamada de uno de los compañeros y me dice oye tú que eres amiga del presidente llámale por teléfono y dile que nos tiene que explicar o le tiene que decir a su partido no me acuerdo ahora que era y yo digo pero tú que dices yo viernes por la tarde la 7 de la tarde yo voy a llamar al presidente del parlamento pero tú que te has pensado digo entonces me busqué la excusa no sí, sí, sí yo le dije si no va a estar ha estado toda la semana de pleno estas horas no está y dice muy evidente y evidentemente me dijeron no, no el presidente no está y el compañero mira que me han dicho que no está entonces me dice bueno pues vángale un whatsapp yo digo yo al presidente del parlamento yo creo que va a tu whatsapp pero tú crees que yo tengo el teléfono del presidente del parlamento y dos minutos en mi teléfono el teléfono del presidente del parlamento y ahora yo que hago y evidentemente pues yo siguiendo a estos jóvenes que me han llevado por este camino pues le mandé el whatsapp al presidente del parlamento y automáticamente el lunes el presidente del parlamento se me excusó perdona María Antonia que no lo he visto hasta ahora pero no te preocupes que ahora mismo me pongo y lo pregunto y lo hago y lo tal y cual bueno pues esa ha sido una de las anécdotas de las muchas anécdotas que bueno yo otro día escribí un libro de todas las anécdotas que pueden ser el parlamento como nos recibió la Camacho y mis compañeros diciendo ay ay no pero como quieres que aprueben cuando estábamos en proceso de la ILP como quieres que el PP que nos va a decir bueno si nos llama y nos llama a su despacho particular del PP a su sede pues va a ser para que nos va a decir cosas positivas si no nos nos llama bueno salimos de allí hay una foto que yo creo que esa es la que hemos de hacer con la cara a todos diciendo pero que nos ha dicho pero como es posible porque la señora Camacho le decía al otro que ahora es un tertuliano de la televisión le decía porque esto es verdad porque nosotros también tenemos gente que les pasa eso y tú crees en otros sitios también lo tenemos es que tú pregunas o sea salimos de allí que parecía que los teníamos en la PA de puestecitos puestecitos a hacer o sea anécdotas de estas yo creo que nos han dado muchas pero a mí la PA me ha dado eso me ha dado pues poder hablar con los políticos me ha dado poder defender eso me ha dado sentir mucho orgullo de representaros a todo el movimiento creo que uno de los días más felices y emocionantes de mi vida fue cuando se aprobó la 24-2015 viendo a todo el Parlamento todo el Parlamento de pie dándose la vuelta a los que estábamos en el bueno allí en el estrado allí aplaudiendo a la PA aplaudiendo por haber hecho esta ley o sea eso fue impresionante entonces había mucha gente aquel día entró mucha gente de la PA y estaban en salas adyacientes viéndolo por televisión yo todavía recuerdo y cada vez que voy con mis compañeros recuerdo al señor del protocolo que estaba diciendo esta gente se me cuela por todas partes estaba asustadísimo y cuando digo por fin ya bajan y estábamos bajando las escaleras cuando dijo no para arriba que vamos a hacer una rueda de prensa yo también para arriba el hombre aquel yo creo que no lo dejamos dormir en todo el día la alegría la explosión que vivimos bueno todo esto es porque hemos estado todas para mí he hecho muchos amigos he hecho mucha gente que me quiero mucho y que cuando nos encontramos yo creo que en nuestros abrazos en nuestros hechos está el espíritu de la PA y para mí ha sido es muy importante y otra cosa que me ha enseñado y que viene a hablar un poquito de lo que han hecho los compañeros antes es que este movimiento va en grande que nos hemos de abrir que pude participar en el congreso de Habitacha que me encontré que lo estaban organizando gente muy joven que siempre me han acogido que me he sentido muy bien con ellos que creo que nos han agradecido a la PA pero que ellos también aportan cosas nuevas entiendo que estamos en un momento muy poderoso de eso agradezco a todo el movimiento entiendo que han hecho cosas diferentes y yo me he sentido súper acogida con ellos entiendo que están haciendo una labor que juntos vamos a hacer un movimiento imparable y desde aquí también es otra de las ventanas que me ha abierto poder estar en la PA y poder participar también con el resto de movimientos entonces para mí la PA agradecimiento total no he sido una de las personas afectadas pero para mí ha sido súper importante lo es todavía nos retiramos pronto pero de momento todavía lo es y muchísimas gracias a todas por todo el cariño que me dais y por todo este afecto y por pertenecer a este movimiento que yo creo que socialmente es uno de los movimientos más importantes que hacen que estemos reconocidos que han cambiado el paradigma ¿os acordáis? al principio cuando las hipotecas el director del banco era un señor súper amable agradable que nos venía por Navidad nos daba un calendario nos hacía un regalo lo teníamos como amigo y ha pasado realmente a ser lo que todos hemos visto o sea ahora la gente el pueblo todo el mundo entiende que no ha sido buenos que no son los buenos que son los malos que además están jugando y especulando con un bien común o sea hemos cambiado esa idea y creo que eso es de las cosas fundamentales que estamos haciendo con las leyes que de alguna manera las leyes son muy pesadas estar allí discutiendo con ellos es muy pesado pero yo creo que nos han ido dando pasos nos dan visibilidad nos dan posibilidad de hablarlo y creo que también son importantes por eso le dedicamos un cierto tiempo vamos haciendo pasito a pasito hemos conseguido con la última ley pues algunos alquileres ahora volvemos a estar con ellos les volvemos a poner en la picota volvemos a estar para que la gente entienda eso que estamos diciendo tanto tiempo y que vamos contra la propiedad privada esa especulativa que la vivienda no puede ser un bien especulativo y creo que hemos ido entrando como una gotita malaya y hemos hecho cambios importantes en la mentalidad de la sociedad y nada más muchas gracias bueno a Santi de entrada tengo que agradecer el acompañamiento de hoy en este proceso que ha sido con él y con Vera con quien hemos ido como gestionando todo este bueno el parto de este libro o sea que de entrada muchas gracias por este acompañamiento en todo esto y ahora tienes el marrón de representar a la juventud entre las tres que te han puesto el listón y te estaban muy mayores pero claro no, no si de hecho pensaba estar ahí tanto con Soledad como con María Antonia pues cuesta mucho porque son precisamente gente a las que yo personalmente admiro un montón y que también te demuestran un poco lo que es la diversidad de la PA tanto a nivel de edades a nivel de origen de religión y es una de las cosas también muy bonitas de la PA pero su implicación su determinación su sentido común o sea que realmente cada uno aporta y su trabajo entonces dices hostia es que realmente aquí la PA es la composición de centenares y centenares de personas que es lo que nos dan esa diversidad entonces claro yo tenía que hablar de de las leyes y aquí luego no sé si hemos hablado mucho de la Sile Peso pero también quería agradecer a Joao y a Rosa Luxemburgo y a Pau pues en el fondo esto para nosotros es un regalo ya lo pensaba es darte las gracias por el regalo que nos habéis hecho porque para nosotras evidentemente pues poder tener la oportunidad de transmitir todo lo que ha sido estos 13 años pues también es un es un regalo y hay miles de anécdotas y nos faltará un día de hacer el libro de las anécdotas y ya veo que María Antonia es claramente una candidata a explicar infinidad de ellas pero sí que es verdad que nosotros lo hemos dicho en el vídeo también la PA nace para cambiar la ley porque creemos que cambiando la ley es pues cuando hacemos un cambio estructural real y a veces fantaseamos con el día que la PA desaparece porque la PA ya no es necesaria porque ya hay una ley y porque realmente se ha garantizado el derecho a la vivienda en este país una de las enseñanzas que también tuvimos rápidamente es que bueno no tan rápido porque nos costó tener nuestro primer avance legislativo pero que aunque lo tengas eso no va a funcionar tampoco o sea que vas a tener que defenderlo vas a tener que obligar a que lo impongan luego vas a tener que enfiar recursos volverlo a poner en juego luego entonces la verdad es que va a ser una historia que va a existir siempre pero bueno mientras que exista la PA yo creo que y otros movimientos como dice María Antonia que esto es una de las de las cosas que creo que también es muy bonita por todo lo que han comentado de que está todo en abierto y nuestro yo creo que desde el minuto uno era cuanta más gente y más colectivos hayan pues mejor pues que tendremos como también ha hecho Martí ahora estamos a nivel de vivienda pues un momento al menos de movilización y de organización pues como que no como no había habido en años ¿no? entonces nosotros ya hemos aprendido que aprobarle y eso no significa que te vaya a funcionar pero que claramente es el primer paso para que haya un cambio haya un cambio estructural y ahora estamos en este momento en España un poco más evidente porque el problema de la vivienda la financiación el hecho de que se trate como un bien de mercado en vez de como un derecho pues eso pasa en muchos países del mundo aquí se tiene un recrudecimiento más heavy que es que aquí no hay parque de vivienda pública y aquí hay una oleada de desahucios que en cualquier otro país de nuestro entorno pues se van a un piso público por lo tanto aquí es mucho más acuciante la emergencia y esa lucha que se está produciendo entre los promotores financieros fondos buitre contra la ciudadanía que también se reproduce en otros sitios la ciudadanía a lo mejor no está tan organizada como aquí como como pero existe igual ¿no? para nosotros estamos viviendo un momento pues muy histórico a nivel legislativo nunca hasta ahora se ha planteado aprobar una ley de vivienda a nivel estatal y nunca hasta ahora tampoco la 24 2015 fue claramente un momento también histórico que cambia significa un paradigma pero que con lo que está pasando ahora y con las enmiendas que quiere introducir la Junts Parkat pues la condicionaría bastante y le cambiaría sobre todo el concepto de que cambiamos el paradigma porque la vivienda es un derecho y los que hacen negocio con un derecho fundamental pues tienen que asumir parte del coste social de su actividad eso que lo entendemos para cuando contaminamos pues no lo entendemos para el que hace un negocio con la vivienda pues coño si por tu actividad subes el precio si por tu actividad hay toda una serie de desautos pues vas a tener que compensar y vas a tener que pagar también una parte y eso en cambio con la vivienda no se entiende ¿no? entonces las mociones que se están ahora en estos momentos hay dos grandes temas legislativos a nivel catalán pues que es la la el decreto ley de 17 de 2019 que ahora lo estamos tramitando como ley ¿no? lo tumbó el tribunal constitucional y nosotras la paga con el DES con AP y pues estamos intentando que se apruebe una ley y que que le dé la cobertura legal entonces esta ley ya se está tramitando nuestra sorpresa ha sido que Junsparkat el partido que tramita la ley con nosotras ¿no? porque nosotras no podemos registrarla tenemos que ir a los partidos que la registren y y con el cual ya habíamos negociado para y llegar a un acuerdo con ellos que ya habíamos cedido algunas cosas llegas a estos acuerdos y te das cuenta también que los partidos te van a mentir a la cara te van a decir una cosa hoy o sea esa persona y yo no sé cómo y a mí me costaría joder estoy aquí con gente que está reunida con gente que que me están llamando que estoy haciéndoles hostia y un día te dice una cosa y al día siguiente sin ningún tipo de reparo ya ya pues no 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 nosotros no acordamos esto y ahora vamos a intentar enmendar la ley al máximo pero si la has presentado tú ¿cómo vas a enmendar una ley que has presentado tú? entonces bueno eso es una sin el sentido común en el tema de la política evidentemente no lo trabajan entonces pues ahora tendremos que luchar y es lo que hicimos ayer con con la primera demostración contra Junsparkat y contra cualquier otro partido que también ponga enmiendas a la ley y que realmente la intente condicionar hasta el punto de que ya pierda un poco la esencia inicial evidentemente somos la paz tenemos un movimiento de vivienda potente y sin lugar a dudas creemos que los vamos a parar como los hemos parado otras veces pero joder este es un constante que tienes que estar allá y a la mínima que te despistas pues ellos evidentemente tienen todos sus otros lobbies que tiran para adentro y el otro tema brutal es la ley de vivienda estatal una ley de vivienda que parecía ser que tenía que ser algo que realmente cambia es la primera ley de vivienda que se hace en España que en otros países existe el derecho a la constitución recogido nunca se había reflejado en una ley que lo desarrollara que lo garantizara por lo tanto se tendría que considerar como un momento realmente clave para como decía Paco antes aquí esta gente está defendiendo el derecho a la vivienda pero si ni existe porque la vivienda pública si hay la sanidad pública si la educación pública pero la vivienda aquí nadie lo planteaba como algo como un derecho pues esta ley tendría que realmente darle un rango definitivo y te encuentras con dos partidos que encima se autoproclaman como los más progresistas del mundo que te presentan una ley que claramente pues no va a significar un avance significativo en ninguna de las áreas ni en la regulación de alquileres en desahucios no hay prácticamente nada nada que vaya a ser sustancial lo máximo es que te pararan el desahucio dos meses o cuatro meses y a partir de ahí a la espera de un piso pues a ver dónde van a salir los pisos entonces no van a salir entonces evidentemente pues si esta ley por lo que parece contiene lo que parece contiene pues tendremos que estar todas otra vez en la calle todas hipermovilizadas otra vez como ya hemos dicho todas nos importa un carajo que sea PP que sea Ciudadanos o que sea Podemos o PSOE o quien sea cualquier partido político que no esté dispuesto a legislar y a garantizar nuestros derechos los va a tener en la calle movilizadas y confrontadas y bueno pues es un proceso legislativo que va a durar tiempo y que por lo tanto sí que hemos de estar pues unidas coordinadas atentas a todo esto porque a veces cuando vienen a la asamblea de bienvenida o les explicamos el tema de la ley vamos a intentar aprobar esta ley y dices hostia que coñazo a mi la ley esta me toca si yo lo que quiero es el tema de mi hipoteca o el tema de mi desahucio y le estás dando intentamos ser pegados explicarlo mira que sigue con esta ley y lo metemos y metemos mucha caña con esto pero es verdad que a veces pensamos bueno pues que oye la ley que o la luche otro o la ley en el fondo a mi tampoco me afecta tanto cuando luego tenemos una moratoria que es totalmente imperfecta pero que nos para unos cuantos desahucios coño y ves hostia que bien se vive cuando hay un juez mínimamente decente que cumple con la ley y que realmente te para un desahucio o sea que tener una ley potente funciona yo creo que hemos estado nos vienen curvas pero también es lo que nos va o sea lo que estamos acostumbradas y continuaremos luchando hasta que como mínimo haya una ley decente tanto en Cataluña en España y Europa que también lo intentamos a nivel europeo o sea que no nos lo acabamos muchas gracias bueno antes de acabar de cerrar de despedirnos si os queréis quedar para que no me quede solo en el escenario tenemos diez minutitos por si queréis intervenir preguntar algo a cualquiera de las personas que han intervenido aportar alguna cosa más a lo que se ha dicho no sé Gabriel os podrá pasar el micro que bueno Lili le pasará el aquí tenemos un montón de gente el flus flus pero si a alguien le apetece si a alguien se anima a intervenir pues hombre Francisco que no falte os recuerdo que tenemos diez minutos solo eso no vale Francisco que tú ya saliste en el vídeo yo siempre tengo cosas que decir y como ya hay muchos colectivos aquí yo un día hice una frase que no es mía que es del Iñaki del Raval y es que si van cinco personas a parar un desahucio no se sabe si se va a parar pero si vamos veinte cuarenta cincuenta de todos los colectivos es casi seguro que se para entonces yo en la paz siempre estoy luchando por decir es que no es la paz somos todos un desahucio es un desahucio sea de quien sea y tenemos que unirnos todos para parar esos desahucios ese es un tema y el segundo tema que aquí no se ha hablado es el o sea lo que he dicho en el vídeo ¿no? de que nos van dando la vuelta y en estos momentos nos están dando la vuelta con el tema de las multas que no no hemos hablado y tal pero que no hay que tener miedo o sea hay que tirar para adelante y hacerles hacerles frente ¿no? o sea no hay que tener miedo o sea una de las principales cosas es que no hay que tener miedo y tirar para adelante no es pregunta es simplemente cosas que yo siempre digo bien, bien, bien ¿alguien más te anima? ¿quiere aportar algo? ¿dónde está? mira aquí delante hola, gracias nada, bueno yo quería comentar yo soy el hijo de soledad y quiero quiero dar también la visión quiero dar también la visión de los familiares que vivimos al lado de estas personas que están luchando y que se están y que se están implicando desde dentro dedican su día a día su energía el orgullo que nos llena cuando les vemos y cómo luchan y cómo pelean no por lo suyo por defender lo que están perdiendo los demás es de verdad un orgullo y y quería expresarlo aquí porque creo que es un orgullo de colectivo no, iba la madre que te parió ¿no? Gabriel hay otra palabra ahí Buenas tardes seré breve solamente recalcar a unirme a lo que dice aquí como hijo yo como participante de la Paz Barcelona quiero decirles que yo llegué con una depresión de caballo a la reunión y gracias a la calidad humana de Paz Barcelona debo decirles de que hoy estoy de pie con muchas ganas de luchar con muchas ganas de salir adelante gracias por las palabras en su día que me dio Lucía Delgado Santi y todos los demás que ahora decirlos por nombre sería interminable ¿no? porque la Paz es eso una verdadera familia una verdadera familia solidaria en todos los sentidos y gracias a ellos hoy tengo energía para decir si se puede si se puede muchas gracias muchas gracias mira hay vale bueno como están siguiendo por streaming espera hay una palabra ahí y luego aquí espera vamos limpiando otro micro de mientras esto va funciona a ver yo soy muy tímida hablando en público los compañeros me conocen soy en carna yo llevo ya desde el principio prácticamente y pertenezco a la Paz yo voy a Paz Barcelona ahora porque intenté estar en otro pero no he podido vale aquello han cerrado y yo desde luego que jamás he dejado la Paz jamás he estado en todo lo que he podido y encima de todo en la lucha de la Paz me ha hecho por ejemplo entrar al AP Alianza contra la Pobreza Energética que son los primos hermanos de la Paz o sea comenzó con la Paz y bueno y estoy en las dos luchas y la verdad que esto es un orgullo y y me siento emocionada y hoy en día de ver caras antiguas y todo esto pues mira me ha animado a hablar vale muchas gracias y sigamos para adelante yo te quería preguntar cómo ha sido para ti el proceso cómo has vivido el proceso de escribiendo el libro de todas las entrevistas que has hecho y cómo empezó tu bueno tu interés por ese por ese tema vale ¿cuándo fue mi primer día? mi primer día empecé a trabajar de becario en público y empecé en julio de 2011 o sea justo veníamos de esta efervescencia del 15M que duraba ahí y la primera rueda de prensa a la que fui era una rueda de prensa de la ILP que se estaba todavía presentando construyendo este proyecto no estaban recogiendo firmas todavía y me pareció una cosa tremenda y del 15M poder ver el parar de saucios que la gente que lo veíamos desde fuera por primera vez creo que era lo que más nos impresionaba y la introducción del libro la he titulado hay que hacer algo porque creo que toda la gente que nos preocupamos por cómo va el mundo pues en algún momento decimos hay que hacer algo hay que hacer algo con lo que sea porque vemos muchas cosas que son terribles y que la dificultad a menudo es decir bueno que es ese algo que hay que hacer y yo creo que la potencia de la PA en gran medida es darnos este algo que hacer y llegar tú para resolver tu problema y te den cosas para hacer para resolver lo que te está pasando a ti y cosas para hacer por hacer cosas también como contribuir a esta causa y hablaba con las compañeras de recuerdo el debate con las compañeras de la PAC del AJA y que decían bueno en la PAC una cosa que tenemos es que siempre hay algo que hacer y están las tareas que son visibles pero hay millones de tareas y las compañeras que veis aquí hoy que han estado en la puerta que están limpiando los micros que están llenando los vasos de agua que están con la comunicación pues están toda la semana haciendo cosas y esto es una cosa que me parece increíble y esta mañana me he preguntado ¿necesitas algo? es que no faltan manos en la PAC siempre hay trabajo que hacer pero también siempre hay mucha gente haciendo el trabajo y esto es una bueno a mí me impresiona mucho porque montas otra cosa y no no te encuentras esto me diréis que os faltan manos esto seguro pero para quien lo ve desde fuera o que tiene experiencia en otros movimientos o sea lo de la PAC es una cosa que parece como como incomparable ¿no? y aprovecho esto también como para vincular a lo que lo que tenía pensado como para para cerrar eso y vamos ya eh o sea para mí uno de los bueno no voy a hacerlo al revés porque tenía pensado acabar con una rima no os pensáis que me voy a poner ahora a rapear de repente pero pero bueno Diego por ejemplo comentaba esto ¿no? que venimos de lejos y que estas luchas vienen de lejos y lo que hace la PAC pues en cierta medida lo han hecho otra gente antes ¿no? y yo que sé pues si este libro lo edite a una fundación que se llama Rosa Luxemburg pues no es casual tampoco ¿no? o sea que tenemos mucha historia ¿no? y y en esta historia eh hay un artículo que me que me gusta mucho de de una amiga que que aprecio mucho y de la que aprendo mucho que se llama Vera Sacristán eh que habla de su padre su padre era Manuel Sacristán que que es un filósofo marxista un bueno fue un un gran referente que hoy en día no tenemos tan presente como como deberíamos pero habla de él desde el punto de vista personal desde el punto de vista afectivo y ella hace un artículo en el que recoge las cartas que le escribía a él eh las noches de reyes ¿no? los reyes magos de Manuel Sacristán y y hay una carta que me gusta mucho y que llegó un momento en que me di cuenta dije bueno esto habla de la pá ¿no? porque los los reyes le hablan en rima y le y le cuentan lo que vienen discutiendo con sus pajes por el camino ¿no? y bueno traigo apuntado este fragmento que es de una carta del 1971 y y y el rey mago Manuel Sacristán digamos dice que la discusión con los pajes dice pero estamos en un mismo y circular silogismo nunca habrá buena alegría mientras haya burguesía más nadie echará al burgués si antes alegre no es esa es la gran paradoja peleaguda cuerda floja sin cuya superación nunca habrá revolución y para mí la pá es esto ¿no? y lo que decía lo que quería decir antes es que para mí un día como que me me marcó mucho de llevar un tiempo siguiendo a la pá pero de repente ver una mirada externa y entender fue un día que había quedado con una amiga para cenar y y la pá estaba ocupando una sede del Banco Santander en la plaza de Cataluña ¿no? yo había estado ahí durante el día trabajando haciendo una crónica y cenamos por ahí cerca y le dije oye vamos a ver cómo están ¿no? porque pues fui, me fui y tal pues vamos a ver por qué siguen ahí ¿no? y esta persona con la que iba claro sabía lo de los desahucios sabía lo que era la paz sabía pero llegó ahí y se encontró una fiesta ¿no? y hablaba con la gente y les preguntaba bueno ¿cómo está lo tuyo? tal no sé qué y la gente explicaba historias que eran como una barbaridad ¿no? en plan bueno a lo mejor me quedo en la calle mañana es que yo qué sé ¿no? pero eso era una fiesta ¿no? y eso me parece como la gran potencia de la PA y lo que me bueno lo que me hace pues de repente morirme de ganas de hacer esto ¿no? y de conocer a gente de paz de todo el estado que es como la oportunidad que me ha dado también este libro y que le agradezco mucho ¿qué es esto? o sea a ver que bueno pues no sé a lo mejor la PA este silogismo circular que habla del que habla Sagristán pues lo ha ido resolviendo y lo ha ido superando y no sé si se hace la revolución si vamos a acabar con la propiedad privada de la vivienda pues creo que no lo llevamos no la tenemos tan fácil pero es revolucionario ¿no? lo que hace y sí para mí esto es lo que me me engancha de la PA ya y ya estaríamos muchísimas gracias por bueno, alguien levanta una mano ahí al final venga espera, te llevan el micro porque si no, que nos están siguiendo compañeras por streaming esto va a ser rápido o sea, yo quería añadir a estas palabras que acabas de decir de sacristar que si esto nos arregla guerra, guerra y si esto nos apaña hacemos un si se puede para acabar y cerrar este acto venga que no, que no, que no Gracias.